Nuevamente en una entrevista para brindarles información sobre esta semana de lucha contra el cáncer que está organizando el Hospital General de Jaén bajo la dirección de la doctora Diana Bolívar-Jol. Muy bien, de manera general, la estadística de cáncer va creciendo como estamos, se estabiliza, hay muchos más casos que llegan hasta el Hospital General de Jaén, por ejemplo. Sí, efectivamente, hemos podido ver que desde ya casi el año y medio que estamos trabajando en el hospital la incidencia de cáncer de casos nuevos ha ido aumentando gradualmente. Ahora tenemos un promedio de hasta tres pacientes nuevos cada 15 días, ya sea de patologías con cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer gástrico. Lo que nos preocupa un poco es que la población en edad joven está siendo más frecuentemente afectada por estas neoplasias. ¿La población joven? Sí, tenemos un grupo etario donde el cáncer de mama está predominando en pacientes de 35 a 55 años, mientras que los cáncer de causa gastrointestinal, tipo cáncer de estómago y colon, ya hemos tenido pacientes hasta de 26 hasta 39 años. Y estos son datos del Hospital General de Jaén. Actualmente son los datos que estamos recolectando de las consultas diarias que tenemos en el hospital. Y de gente que se atiende del nororiente peruano, ¿sablamos de qué provincias, por ejemplo? La mayor población que tenemos son del mismo Jaén y alrededores, pero hemos tenido pacientes de Amazonas también que han venido con patología de cáncer de mama. ¿Y a qué se debe? Porque muchas veces se dice, la edad es determinante para muchos casos de cáncer, pero ahora mismo es una población joven, ¿no? Relativamente joven. Efectivamente, ahora los estilos de vida poco saludables están generando que esta incidencia aumente, ¿no? Ya sea el harto consumo de alcohol, el tabaquismo, la exposición a la luz solar de manera permanente, están generando que nuestro sistema inmunológico pueda tener algunas deficiencias y de esta manera también produciendo un mayor riesgo de que estas enfermedades puedan aparecer a temprana edad. Es importante saber que la obesidad, el sedentarismo, también es un factor de riesgo importante para desencadenar este tipo de neoplásido. Ahora ya centrándonos en el cáncer de mama, que justamente hoy se recuerda, es el Día Mundial. Bueno, y en cuanto a cáncer de mama, ¿cómo estamos? Desde las estadísticas del Hospital General de Jaén. Bueno, actualmente estamos teniendo en promedio de 4 a 5 pacientes diagnosticadas al mes. Entonces, la mayoría de estas pacientes al momento están siendo diagnosticadas de manera oportuna, ya sea tanto por consultorio de cirugía oncológica, de ginecología o por consultorio de oncología médica, ¿no? Entonces, a nosotros ya tener las muestras confirmatorias de biopsia, ¿no? Hacemos los estudios respectivos, tomografías, analítica completa y al momento estamos ya enviando a los pacientes para un tratamiento directo. Esperamos que ya en las próximas semanas, nuestro hospital que cuenta con nuestra unidad de quimioterapia ambulatoria ya pueda estar siendo efectivizada para evitar que el paciente esté viajando a otras ciudades y ser tratados en el mismo hospital. Desde el tratamiento de ustedes como profesionales, ¿es una estadística alta? Bueno, dentro de los parámetros a nivel nacional, ¿no? Estamos en un rango proporcional, ¿no? A la población asignada, Jaén. No es que sean una estadística alta, sino que ahora tenemos más difusión y por lo tanto el paciente ya es mejor captado a manera más oportuna dentro del hospital, ¿no? Exacto. Si bien es cierto, el cáncer de mama tiene muchos casos o mucho más en la mujer, pero también hay casos de cáncer de mama en varones. Exactamente, sí, eso es correcto, ¿no? Al momento, felizmente, no se ha tenido ningún caso en el hospital, pero sí, la estadística es menos frecuente, pero usualmente este tipo de neoplasias en hombres son un poco más agresivas y más difíciles de tratar. ¿Ah, sí? O sea, en el nororiente aún todavía no. Al momento no hemos tenido ningún caso registrado en el hospital. ¿Por qué es mucho más difícil el tratamiento? Lo que pasa es que las características fisiopatológicas, hormonales de los pacientes varones son muy diferentes a las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen una carga hormonal un poco mayor. En cambio, en los varones todo esto varía y el tratamiento también tiene que adecuarse de esa manera. Muy bien. ¿Cómo empieza el cáncer de mama? Usualmente no hay un signo específico o un síntoma que haga principalmente acudir al hospital, ¿no? Normalmente siempre la historia natural empieza con una lesión a nivel de la mama que puede ser del tamaño de una alberja o de una aceituna y que al pasar de las semanas o los meses puede ir aumentando de tamaño. Conforme suceda esto, puede causar inflamación, dolor, molestias. Y si no se toma una acción inmediata, estos mismos nódulos pueden empezar a aparecer en las axilas, ¿no? Ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, ahí ya es un signo típico de que es altamente sospechosa una lesión neoplásica, ¿no? Bueno, y eso realmente, pues, no sé si es fácil para una mujer o para una persona poder identificar. Lo que nosotros promovemos mucho es el autoexamen de mamas, ¿no? Siempre se informa a la mayoría de mujeres que cada vez que hagan su baño diario o una vez al día deben examinarse de manera correcta tanto la región de ambas mamas como de las axilas y a nivel del cuello. En busca de lesiones circulares, nodulares o tumoraciones, ya sea que tengan el tamaño de una alberja o de una aceituna para que sean fácilmente detectables, ¿no? Este autocuidado, este autoexamen nos ha permitido muchas veces que la misma paciente pueda acudir a tiempo a los servicios de salud y poder hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, es una parte que nosotros recomendamos bastante a la población en general, tanto las madres a las hijas como los mismos cuidadores de pacientes adultos mayores también, ¿no? En hacer estas evaluaciones. Se dice que uno de los factores podría ser hereditario, ¿aún todavía tenemos esos estudios? Dentro del componente causal tenemos varios factores, ¿no? Principalmente el componente genético es un factor importante, ya que actualmente contamos con estudios que nos permiten poder descifrar esta relación. Actualmente nosotros podemos hacer el estudio del gen BRCA1 y 2, que es un gen hereditario, ¿no? En pacientes que han tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas. Entonces, si tenemos un antecedente familiar ya de neoplasias de mama, de páncreas, de ovario, es importante que nuestra paciente que está altamente sospechosa, deba contar con estos estudios para ver si efectivamente el causal ha sido un factor hereditario. Pero eso es solo una parte porque va a depender mucho, como explicaba hace un momento, de los hábitos nocivos, ¿no? El alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad son factores de riesgo también bastante importantes para el desarrollo de estas neoplasias. Y que hay que considerarlo siempre, ¿no? Exacto. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir hablando acerca del cáncer de mama, específicamente, así que esperamos sus preguntas al 976-5408-90. Nos acompaña el doctor Percy Orlando Espejo Rivera, médico oncólogo del Hospital General de Jaén. Luego de la pausa, regresamos con más aquí en el programa. Entre Pedro, que vive en Pisa, Cusco, y Carla, en Lampa, Puno, hay 324 kilómetros de distancia. Pero con la cobertura de Entel, están a... A un play de distancia. Porque en tu ciudad y en las afueras, la cobertura de Entel nos mantiene unidos. Entel, la señal que te acompaña. Únete a la cobertura de Entel al 0800-09000. Pone entel.pe Ubicaciones en base a la cobertura declarada ante Ociptel. Revisa la cobertura de Entel en www.entel.pe slash búsqueda guión cobertura. Compadre, ¿qué hermosas plantas de café tiene? ¿Y qué fertilizantes utiliza? Ah, FertiCosecha Café, pues. Es buenazo, el cual mejora las plantas y calidad del fruto. ¡Qué bueno! ¿Y dónde lo puedo comprar? Comadrita, cómprelo en FertiVet La Cosecha. Sí, compra calidad y garantía. Compra en FertiVet La Cosecha. Calle Tupac Amaru 541 Jaén. Y a sus distribuidores de confianza en los diferentes lugares. No te preocupes por cómo pronunciarlo. Lo que realmente importa es la calidad, potencia y rendimiento que tienen nuestras máquinas. Conoce nuestro portafolio en www.mundohuxbarna.com.pe Somos aliados. Somos innovación. Somos Huxbarna. ¿Qué tal, don Eusebio? ¿Ya está caminando solo? Es que ya me operaron mis ojitos. Y ahora veo muy bien. Gracias al doctor Jesús Rivera Lupa, de la clínica de ojos Hostal Mojaén. Que te atienden con amabilidad y equipos modernos. Realizan operaciones de catarata, carnosidad, chalación, glaucoma y otros. También realizan exámenes de fondo de ojo, campo visual computarizado y tomografías de los ojos. Ubícanos en Vía Nueva Pinillo 184, esquina con San Martín, en pleno centro de Jaén. Separa tu cita llamando al 950-008-244-946-803-047-976-791-288. Estamos ready, preparados para cambiar aquello que nos molesta. Para convertir una ecuación en una solución. Para hacer de la tecnología una verdadera herramienta. Estamos ready para escribir un mundo diferente. Para no adaptarnos al cambio. Para hacer el cambio. Estamos ready para la ciencia que despierta el ingenio y las letras que inspiran transformación. Para pasar a la acción y mirar al futuro con mucha actitud. ¿Y tú? ¿Estás ready? Centro Pre de la USS. Inicio de clases, 30 de octubre. Ingresa a centropre.com o comunícate al 074-4816-10. Universidad, señor de Cipán. ¡Ay, ay, ay! ¡Se mueren mis animalitos! ¡Seguro que me han hecho brujería! ¡Le envidia a los matón! ¡Ve cómo están! ¡Limpios, flacos y garrapatientes! ¡Ay, María! ¡Yo tengo la solución! ¡Ectofín es labor! ¡Unas cuantas gotas en el lomo de tu vaca! ¡Y adiós garrapata! ¡Ectofín es un verdugo en pioxitupe! ¡Y también con... ¡Controla la mosca de la paleta! ¡Ectofín! ¡Controla ectoparásitos! ¡Como la garrapata! ¡Y ojo y tupe! ¡Encuéntralo en tu veterinaria de confianza! ¡Ectofín! ¡El del gotero verde! ¿Preocupado por la nutrición de tu familia? Empieza la mañana con una deliciosa mermelada de fresa Monteverde. ¡Úntalo en tus pancitos calientes, tostaditas, mmmm, lo mejor para empezar tu día. Productos Monteverde, la máxima nutrición para ti y tu familia. Si quieres, alto que pagar tus compras, nosotros te asesoramos, cumplirte tres pasitos, te damos ofertas y más de... Un, dos, tres, un, dos, tres, compra y ahorra empanita.p Un, dos, tres, un, dos, tres, tres pasitos pa' comprar, tres pasitos pa' comprar. Compran los productos que tú quieras con los precios más bajitos del mercado. Empanita.p, los encuentras con un clic y te llegan de inmediato. Si quieres pagar a... Mis vacas libres de garrapatas, tupe, piojos, moscas, no tienen sarna. Mis cuyes, gallos y conejos, sin ningún piojo ni pulgas. Y la sarna exterminada. Gracias, Frigán. ¿Frigán, Carlita? Claro, amigo Pedro. El Frigán es un exterminador de todos los ectoparásitos de nuestros animales. Elimina tupe, garrapatas, pulgas, piojos, piojillos. Aplicas unas cuantas gotitas en el lomo de tus animales y listo. Gracias, Carlita. De acá en adelante no faltará Frigán en mi casa. Y no olvides, después de cada desparasitación, aplicar Vitavik más hematorrey. Frigán, Vitavik y hematorrey. Lo encuentras en tu veterinaria de confianza. La mejora continua es una búsqueda interminable de conocimientos. Aprende algo nuevo, avanza y supérate a ti mismo. Guiado por docentes de primer nivel para potenciar tu talento, progresar y enfrentar los nuevos desafíos que el mundo exige. Estudia una de las maestrías en la Escuela de Postgrado de la Universidad Señor de Cipán e impulsa tu carrera. Infórmate sobre nuestros programas en posgradouss.edu.p Examen de admisión, 22 de octubre. Desde la mañana, 21 minutos. Continuamos nuestro consultorio de salud. Nos acompaña el doctor Percy Orlando Espejo Rivera, médico oncólogo del Hospital General de Jaén. Y hoy, justamente, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Luego hablaremos también de algunas actividades que han ido realizándose desde el Hospital General de Jaén. En cuanto a las edades, más o menos edades promedios para el cáncer de mama, doctor. Bueno, la estadística nacional nos dice que el grupo de adultos jóvenes, ¿no? Últimamente está viendo afectado. Entonces, si hacemos una separación, más o menos las pacientes desde los 30 años hasta los 45 años, es un grupo importante que hemos estado detectando estas neoplasias como casos nuevos, ¿no? Principalmente hace unos 5 años, la estadística era un poco más variable de acuerdo al rango de edad, indicando que las mujeres mayores de 45 años hasta los 65 años era un grupo importante, ¿no? Pero esto ha ido cambiando progresivamente. Ahora, se ha relacionado que hay factores de riesgo, de falla al tratamiento o de peor pronóstico, mientras más joven sea la mujer, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta para una detección oportuna. Muy bien. Hay algunas consultas, doctor. A ver, nos dicen lo siguiente. Tengo 55 años y hace un año que me detectaron unos tumorcitos en el ombligo. Me dijeron que era un posible cáncer. Luego de un año he ido a hacer mi tratamiento, ahora dice vivo en la selva, en Víctor Raúl, y ahora me han dicho que tengo unos ganglios debajo de la axila y que es cáncer de mama. ¿Qué ha ido pasando ahí? ¿Se ha generalizado el cáncer o qué? No necesariamente. Cada tumoración o lesión sospechosa se evalúa de manera individual, ¿no? Entonces, tener que hay una relación entre los tumores del ombligo y que se vaya la axila, no es algo tan común ni tan frecuente. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico preciso. Si estos ganglios de la axila son biopsiados y dan positivos a una lesión neoplásica, es buscar el origen, ¿dónde ha empezado? De la misma axila, de la mama, de otro órgano, ¿no? Porque también tenemos cáncer de pulmón que hace ganglios en axila, tenemos algunas neoplasias linfoides o decir los linfomas que se presentan así en forma de múltiples ganglios, ¿no? En axilas, en ingles, en cuello. Entonces, la evaluación debe ser un poco más prolija y tener cuidado en el diagnóstico específico para los estudios correspondientes, ecografía axilar, tomografías, ¿no? Estudios de sangre. Entonces, no habría mayor relación entre alguna lesión en el ombligo que se vaya a nivel axilar, ¿no? Tendríamos que tener un poco de cuidado ahí para dar ese tipo de diagnósticos. Muy bien. ¿Y qué partes del cuerpo afecta el cáncer de mama? Usualmente, toda neoplasia tiene componentes distintos de proliferación, ¿no? Hablando específicamente del cáncer de mama, los órganos comúnmente afectados son el pulmón, el hueso, cerebro y regiones ganglionares del mediastino, axila, región cervical. Conforme avanza la enfermedad puede haber un compromiso hepático también, ¿no? Entonces, de acuerdo a la agresividad, en términos sencillos, se va previniendo estas futuras afectaciones, ¿no? ¿Y hay un tipo de cáncer de mama más agresivo? Eso es correcto. Bueno, ya en los últimos años tenemos estudios moleculares mediante inmunohistoquímica que nos permiten saber tanto las características propias de cada tumor como la subclasificación molecular en el cáncer de mama, ¿no? No todos los tumores de mama tienen el mismo componente ni el mismo pronóstico. Se refiere que hay tumores que dependen de hormonas y tumores que no dependen de hormonas. Y de acuerdo a eso, el pronóstico va a ser variable, ¿no? En términos sencillos, la neoplasia que no depende de hormonas se comporta de manera más agresiva y más resistente al tratamiento. Muy bien, ustedes desde el Hospital General de Jaén han estado realizando campañas, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, ¿desde cuándo? Ya, desde hace dos días hemos comenzado con estas campañas de detección oportuna, tanto para tumores de mamas, cáncer de próstata o problemas relacionados con el tracto gastrointestinal, ¿no? Sospecha de lesiones a nivel de estómago y de colon. Y van a condenar. ¿Hoy día, por ejemplo, qué actividades tienen? Hoy día ya es el día final, ya vamos tres días en la campaña, ¿no? El tamizaje principal que se está haciendo es en las mujeres, el examen clínico de las mamas y la realización de Papa Nicolau. Y en varones, el estudio de PCA y estudio de sangre oculta en heces para valorar el riesgo de alguna afectación a nivel gastrointestinal. ¿Eso se realiza hoy día? Sí, eso se está realizando en este momento. ¿Cómo se beneficia a la población? ¿Cómo ser beneficiario de estos servicios? Quizás el punto base o el mayor objetivo que se tiene es poder difundir que ahora el hospital cuenta con estos servicios de manera permanente, ¿no? Porque ya desde hace año y medio quizás la población no tenía la expectativa o el conocimiento de que ya había un servicio de oncología propiamente dicho. Y tampoco los servicios de preventorio para lesiones sospechosas, aneoplasias, ¿no? El servicio de preventorio ya está funcionando varios años y nosotros hemos llegado desde hace año y medio aproximadamente a reforzar todo este trabajo, ¿no? Entonces la población actualmente ya viene de zonas alejadas, quizás de la periferia de Jaén. Y la población propia de Jaén ya tiene conocimiento que estamos atendiendo de manera permanente, ¿no? Ya, este, ¿puede ser directamente con ustedes o es que se tiene una referencia? Sí, dentro del grupo de trabajo, bueno, está el doctor José Luis Pustamante y mi persona. Entonces nosotros generalmente estamos atendiendo consulta externa de lunes a sábado, ¿no? Entonces los pacientes que vienen de periferia en su mayoría son referidos ya por lesiones sospechosas o para una evaluación a descartar alguna lesión sospechosa, ¿no? Ellos solicitan su referencia y son direccionados a nuestra consulta externa. Y los pacientes asignados a la población de Jaén, ¿no? Pasan la evaluación con sus médicos tratantes y ante la sospecha de cualquier cosa son interconsultados con nosotros. Exacto. Bien, este, en la parte final ya, este, doctor, la prevención, bueno, no exactamente para el cáncer de mama, sino para todo tipo de cánceres. Exactamente, bueno, en general ya hay pilares fundamentales para esta prevención, ¿no? Principalmente tener un estilo de vida saludable, disminuir el consumo de alcohol, evitar fumar, evitar estar expuestos mucho tiempo a la radiación solar, que actualmente se está convirtiendo en un problema bastante importante por todos los casos detectados de cáncer de piel que estamos teniendo, ¿no? Y en la misma oportunidad, ir de manera frecuente a las evaluaciones al hospital, ¿no? Estos estudios generales deben hacerse mínimo una vez al año, tanto en mujeres con ecografías de mama, papa Nicolau, y en varones como el estudio de PCA de próstata, ¿no? Entonces, son evaluaciones que el hospital los realiza, los brinda y se está beneficiando a la población en general. Eso, que convirtamos ya un hábito, ¿no? El tema preventivo también. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, nos acompañó en esta parte del programa consultorio de salud, bueno, el doctor Percy Orlando Espejo Rivera, médico oncólogo del Hospital General de...